Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como hemos dicho desde el principio, nuestras realidades son diversas y es evidente que hay fundaciones que están creciendo, hay otras que están disminuyendo. En algunas partes sigue habiendo ingresos, pero las personas nuevas no alcanzan a reemplazar a los que van falleciendo o realmente están en una condición de salud muy delicada. Y en otras comunidades, no sé si sea el caso aquí, se da la situación de que sí llegan vocaciones nuevas, pero hay más personas que se están retirando. No solamente gente que está muriendo, que se está enfermando, sino gente que se está retirando. Todo eso nos pone frente a un panorama claro, complejo, que de nuevo puede producir perplejidad y puede apagar la llama de la alegría en el corazón. Hablemos entonces de desafíos internos y creo que los primeros dos son los más dolorosos, así que avancemos por ellos para llegar pronto al tema de las oportunidades, que por supuesto nos va a dar un amanecer diferente. Los dos desafíos internos que considero un poco más dolorosos y más complejos son la involución apostólica, es decir, el acto de ir retrocediendo, de ir entregando obras, cerrando casas, tomando decisiones que siempre son muy difíciles. Entonces, hace pocas semanas estuve acompañando una comunidad que va a tener su capítulo general allá en Colombia, va a tener su capítulo general en algunos meses. Y entonces, bueno, pedían alguna asesoría, uno trata de servir del mejor modo posible. Y decían, en un momento dado, nosotras, una comunidad de mujeres, nosotras, crecimos hasta el punto que pudimos tener provincias. Y ya, pues, se está indicando una realidad distinta, nueva, ¿no? Pero ahora estamos en el momento en el que toca hacer lo contrario, toca quitar las provincias y tenemos que volver a ser una sola entidad, toda la comunidad, porque realmente es lo que corresponde, esa es nuestra realidad hoy. Y así como da cierta alegría, que incluso puede ser con un toquecillo de orgullo, aquello de que ya crecemos, ya tenemos más amplio nuestro mapa mundi, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes la cantidad de comunidades que tienen un mapa mundi, no? Un mapa del mundo y entonces van presentando, mira, estamos aquí y aquí y aquí y acá. Y es muy alegre y es muy esperanzador poner esos pines o esos, como se llaman en cada lugar, chinchetas, pines, poner esas chinchetas, ahora estamos aquí y aquí y aquí. Pero igualmente es muy triste empezar a quitar y decir, ahora ya no estamos aquí y ahora tampoco estamos acá. Y finalmente estamos aquí más reducidos. Y eso tiene un impacto que no es solamente administrativo o económico, sino también tiene un impacto emocional, un impacto psicológico. Porque realmente ninguno de nosotros quiere estar en el bus que parece que se está quedando sin gasolina o que se va a estrellar, para ponerlo más trágico todavía. Entonces la involución apostólica es un gran desafío. Un desafío que experimentamos todos, pero que de alguna manera lo sufren más claro los que están al frente, los que están en la dirección. Son decisiones dolorosas donde aparecen muchas veces lo que no debería aparecer nunca entre nosotros. Aparecen acusaciones mutuas. Eso fue tal persona, eso fue tal padre, eso fue. A él nunca le gustó esa obra, por eso acabó con eso. Y entramos en ese otro pecado que denuncia tanto el Papa. Es que de verdad que el Papa pone el dedo en la llaga en muchas cosas. Este Papa Francisco, cuando él habla, por ejemplo, de la murmuración. El daño que causa la murmuración en las comunidades. No, es que eso fue tal capítulo, pero es que ellas que iban a saber, eso fue tal capítulo, pero ellos que iban a saber, nunca les gustó esto. Claro, como no era rentable, claro, como era la misión. Y entramos a hacer suposiciones, y esas suposiciones hacen mucho daño. Precisamente cuando hablemos de oportunidades de restauración, de renovación, de crecimiento, que es hacia donde apunta esta segunda conferencia, pues una de las cosas que tenemos que pedir, por favor, es ponle freno a esa lengua, ponle freno. A esas suposiciones, a esas imaginaciones, muchas cosas tú no sabes, ni yo tampoco, por supuesto. Entonces, la involución apostólica es muy compleja, muy compleja. Lo que yo puedo decirles es que yo no he conocido en mi vida entera, no he conocido ningún superior, prior, abad, provincial, obispo, que esté feliz de cerrar obras. Nadie, nadie está feliz, nadie quiere eso realmente. Es algo muy difícil, y sin embargo, a veces es algo necesario, es algo que no podemos negar que es necesario. Y se necesita muchísima, muchísima caridad, y se necesita mucho dominio propio, para no soltar la lengua y empezar a decir tonterías. Creo que la comparación con la persona que se enferma, o que envejece, o que agoniza, es también útil, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, nos vamos enfermando, pues vamos perdiendo facultades, nos vamos reduciendo. Y piensa tú cómo obras con las personas que están envejeciendo, que se van enfermando. Estoy seguro que obras con bastante calidad. Y te das cuenta, ¿no? Ya realmente, pues, el padre, vamos a darle aquí un nombre, el padre José Luis, él acostumbraba siempre, daba su paseo, salía, daba su paseo, y lo veíamos, y después lo vimos con el bastoncito, y después salía, lo llevaban en una silla de ruedas, y después ya no pudo salir, se va encogiendo. Y estoy seguro que cuando conocemos a un padre José Luis, que se va encogiendo en su realidad, lo tratamos con caridad, y lo tratamos con comprensión. Pues lo mismo muchas veces necesitamos para nuestras comunidades, sea que de verdad vayan a terminar, o sea, que estén en un punto de inflexión, y después con la bondad de Dios puedan volver a crecer. En todo caso, un desafío muy grande es la involución apostólica, y requiere mucha caridad, mucho silencio, mucho morir a nosotros mismos, para no hacer daño, en situaciones que son dolorosas para todos. Un segundo desafío interno, ya les dije que los dos primeros son los más dolorosos, o bueno, aquí todo duele en esta parte. Un segundo desafío interno es la aridez vocacional. La aridez vocacional, pues la sufrimos todos, la sufrimos todos. Yo les comento cifras para este año. La arquidiócesis de Bogotá, en población, debe tener como unos 3 millones de personas más, tal vez, sí, no, como unos 3 millones de personas, porque la zona metropolitana de Bogotá, pues tiene varias diócesis, tiene también Engativá, Soacha y Fontibón. O sea, que lo que es propio, propio de Bogotá, deben ser como entre 2 millones y medio, 3 millones. Pues de esa población, el Seminario Mayor de Bogotá estaba recibiendo, o tenía un cual recibiendo, estaba teniendo como un total de seminaristas para la arquidiócesis de Bogotá, y esto es representativo, 16 personas. Esos son todos los seminaristas, en filosofía, teología, propedéutico, todo lo que tiene la arquidiócesis de Bogotá en este momento son 16 personas. Por supuesto, hay algunos seminaristas también en Soacha, pero los de Soacha van al seminario, o sea, que están dentro de esos 16. El único que tiene seminario aparte, entiendo yo, tal vez estoy equivocado, es Fontibón. En Engativá y Soacha van al seminario de la arquidiócesis de Bogotá. O sea, que estamos diciendo que fácilmente para 5 o 6 millones de personas hay 16 seminaristas. Y la situación en muchas comunidades es así. Comunidades masculinas, femeninas. Los jesuitas en mi país conocieron noviciados de 40 personas, de 50 personas. Ahora, la mayor parte de las comunidades se sienten contentas y se superan 3, 4 novicios por año. Pero en esto también hay excepciones, hay unas cuantas comunidades que tienen más vocaciones. Aquí también se necesita muchísima humildad, mucha, mucha humildad. Yo he visto las crueldades que se cometen a veces con los promotores vocacionales. Por favor, tener un poquito de sensatez, un poco de humanidad y un poco de misericordia con la gente que trabaja en promoción vocacional. Esto no es fácil para nadie, así como no es fácil cerrar obras, tampoco es fácil conquistar corazones para nuestros institutos, para nuestras formas de vida consagradas. Entonces hay que tener mucha caridad con estas personas. Yo he visto unos ataques absurdos, de cerca los he visto, ataques absurdos, contra promotores vocacionales o contra los formadores, ¿no? Hay gente que dice, pero con cuánto trabajo traemos las vocaciones y ustedes aquí descabezando y decapitando gente, eso tampoco hay que hablar. Mira, de verdad, volvamos a lo que dice el Papa Francisco, ponle un freno a esa boca, ponle un freno a esa lengua. Tú no sabes, yo sé que tu angustia y sé que tu perplejidad te empuja a hablar, pero hablar con desconocimiento, hablar con ignorancia y sobre todo hablar con dureza, lo único que hace es empeorar las cosas. Necesitamos mucho más hablar con Dios, hablar en la oración, entender a las personas, ver en qué podemos apoyar. Eso es mucho más sensato que dedicarnos a criticar o a murmurar sobre estas personas. Pero por otro lado, también como comunidad, yo creo que hay lecciones que podemos aprender. Tengo un compañero italiano allá en el convento donde vivo en Bogotá, un compañero italiano, bueno, él no ha recibido diaconado, pero va muy adelante en sus estudios, bueno, por circunstancias de su propia formación. Un tipo muy interesante, Dios lo bendiga, y este hombre dice, parece que algunos superiores, o obispos, o en fin, los que estaban al frente no toman nota. No tomamos nota y a veces seguimos insistiendo en el mismo lenguaje sin darnos cuenta que realmente no está haciendo nada en la conquista de los corazones. De eso vamos a hablar sobre todo en nuestra siguiente reflexión. Porque la radicalidad del Evangelio y el perfil de Jesucristo siguen teniendo un encanto, un poder muy grande, una fascinación en mucha gente joven. Y a veces creemos que, entre comillas, humanizar el Evangelio es lo que va a traer nuevos corazones. Y necesitamos, y aquí, Dios mío, yo pido y pido a Espíritu Santo para que me ayude a expresarme, porque no quiero lastimar a nadie ni quiero que nadie se sienta excluido. Pero sí hay que tener cuidado con el lenguaje porque a veces creemos que estamos humanizando a Cristo, que estamos humanizando el Evangelio, que estamos humanizando la vida religiosa y resulta que muchas personas lo que están buscando, lo que están anhelando, no es algo fácil, sino algo difícil. Y es algo retador, y es algo desafiante, y es algo muchas veces heroico. Entonces, este tema, el tema vocacional es un tema bien complicado, porque por una parte, repito, necesitamos mucha prudencia, mucha sensatez, mucha caridad y mucho ponerle freno a la boca, insisto, en ese tema. Pero por otra parte, tenemos que aprender los lenguajes. Tenemos que aprender los lenguajes. Una pregunta que todos tenemos que hacernos es ¿qué gana realmente una persona con entrar a nuestra forma de vida? ¿Qué gana? ¿Qué está ganando? Y concretamente, esta pregunta se vuelve muy aguda en aquellos institutos que no forman para el sacerdocio, es decir, las comunidades femeninas y algunas comunidades masculinas. Esto es muy importante hacerse esa pregunta, porque si nosotros empezamos a volvernos un espacio que aspira a recibir gente, pero si la persona realmente no está ganando algo, si no hay un plus, si no hay un verdadero plus en que la persona entre a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la distinta forma de vida, sea instituto secular, o sea vida apostólica, si la persona no tiene una ganancia, no va a llegar, no va a llegar, o va a llegar y se va a ir. Entonces es muy, muy importante que nos preguntemos cuál es nuestro plus, qué es lo que nosotros tenemos, que por ejemplo una chica comprometida con su fe no va a tener, no va a encontrar. Los tiempos en que para formarse académicamente o para crecer culturalmente o para servir apostólicamente era necesario ser religiosa o consagrada, esos tiempos se acabaron. Esos tiempos se acabaron. Hoy en la iglesia y por supuesto fuera de la iglesia hay un abanico de ofertas impresionante para cualquier muchacha inteligente, generosa y convencida de Cristo. Hay muchas ofertas muy interesantes. Entonces, pues hay que preguntarse qué tenemos nosotros, qué tenemos nosotras, cada comunidad debe preguntárselo, qué tenemos nosotros que es un verdadero plus. y en esos plus hay que trabajar, en eso que es único, en eso hay que trabajar. Pero no es fácil, a ver, nada de esto es fácil. Sin embargo, si nos vamos acercando a la persona de Cristo y si vamos integrando realmente en nuestra vida el tejido del Evangelio, estoy seguro que los resultados también son otros. entonces, en esto de la aridez vocacional pues es complejo, la aridez vocacional es compleja porque por una parte hay que tener mucha comprensión pero por otra parte hay que saber, hay que saber leer lo que está sucediendo. Si realmente no estamos ofreciendo nada que una persona no consagrada, o sea, laico, comprometido, en fin, pero no consagrado, si no estamos ofreciendo nada que sea realmente sustancial en este sentido, lo más probable es que sobremos, eso es horrible decirlo, pero sobramos, en muchos aspectos nosotros sobramos y esto vale pues para muchas comunidades y está pasando un poco en todas partes, hay mucha gente que está dando su generosidad, mira, la mata de la generosidad en el corazón humano no se ha acabado, la generosidad del corazón humano sigue, lo que sucede es que esa generosidad se está encauzando en otros lugares, en otros momentos, de otras formas, por supuesto, mucho de eso tiene de buena noticia, pero también nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué nos hace falta? ¿qué pudiéramos hacer? ¿qué debiéramos hacer? y no va a haber acuerdos fáciles ahí, no va a haber acuerdos fáciles, si yo por ejemplo considero que esta es una situación de una comunidad, una de las comunidades más fuertes en mi país, fuerte significa que en un momento dado tuvo más de 2.000 religiosas, así como se oye, 2.000 religiosas en Colombia, una comunidad impresionante, y en un momento dado esta comunidad hizo un discernimiento y dijeron, mire, nosotras hemos estado dedicadas fundamentalmente a la educación, pero tenemos que mostrar un compromiso social más claro, y para mostrar el compromiso social más claro, pues siguieron toda esta tendencia que fue muy fuerte, toda esta tendencia de teología de la liberación, bueno, fueron muy consecuentes, muchas de esas mujeres son absolutamente admirables para mí, entonces se fueron a los lugares más distantes, un poco lo que el Papa llama las periferias geográficas, se fueron para las periferias y se fueron allá, lo que se llamaba en esa época, no sé si esa palabra se sigue usando, creo que la oigo menos, se fueron a la inserción, y entonces sucedió un fenómeno complejo, lo que les estoy diciendo es estrictamente mi opinión personal, si les sirve tómenla, si no, por supuesto, deséchenla, pero yo les voy a contar lo que yo vi, no en una ni en dos, sino por lo menos en cuatro o cinco comunidades que eran muy fuertes y que eran muy numerosas en mi país, una gran cantidad de hermanas tomaron la decisión de nosotras nos vamos a la inserción, nosotras vamos con los pobres, vamos a servir a los pobres, bueno, está bien, se fueron allá, no toda la comunidad se fue allá, conservaron algunos colegios, ¿qué pasó? póngale cuidado a este fenómeno que sucedió y que está llevando a algunas de estas comunidades a una ruta de extinción completa, no inmediata, pero sí probablemente en los próximos 10, 20, 30 años, este tema es polémico, mucha gente estará de acuerdo, mucha gente no estará de acuerdo, asumo el riesgo de decir esto, que es una opinión personal, ¿por qué asumo ese riesgo? porque no quiero ser responsable ante Cristo de quedarme callado, prefiero equivocarme desde la mejor buena conciencia que pueda tener, prefiero equivocarme hablando a equivocarme callándome, entonces, ¿qué sucedió? que un porcentaje considerable de estas religiosas dijeron, pues nos vamos al barrio, nos vamos a las periferias, nos vamos allá a trabajar, ¿qué sucedió con ese trabajo? este es un tema complejo, pero les voy a dar un ejemplo, el sector donde yo vivo en Bogotá, se llama Rosales, es un sector de frontera entre gente muy pudiente y gente con bastantes necesidades, antes era prácticamente una favela, era un barrio de invasión, ahora ha mejorado un poco el entorno de mi convento, mi convento está en la frontera entre esos dos mundos, y esos lugares, esos, esos lugares tipo favela, repito, tipo, bueno, todos saben de qué estoy hablando, donde llegan muchos pobres, llegan sin nada, se instalan, ponen un arma en una casa como pueden, que no merece el nombre de casa, tristemente, bueno, ahí querían estar estas religiosas que durante mucho tiempo habían estado en la educación, entonces llegaron las religiosas a trabajar ahí, a ese tipo de lugares, lograron cosas interesantes, hicieron reuniones con la gente, pequeñas comunidades, gente de oración, reflexión bíblica, conciencia de comunidad, nuevamente esa palabra es importante, era el tiempo fuerte de las llamadas comunidades eclesiales de base, muchas religiosas, con una gran generosidad y con una coherencia muy grande se dedicaron a eso, después de que llegaron ellas y después de que algunas de ellas y algunos sacerdotes de otras comunidades, ciertamente los dominicos no brillamos mucho por esa clase de compromiso, después de que las religiosas y algunas comunidades de sacerdotes llegaron a trabajar así con los más pobres, pues también llegaron otras personas a predicar ahí y no me refiero a protestantes, llegó gente con bastante dinero en el bolsillo y que les ofrecieron a los pobres, mira te compro lo tuyo, empezaron a comprar uno por uno, les pagaban bien, pero todos sabemos que por bien que les paguen ese dinero no va a durar mucho, fue la estrategia que utilizaron en Bogotá y en otras ciudades, no tengo ni idea si eso ha pasado en otros países, empezaron a comprar uno por uno, el trabajo de muchas de estas hermanas solo Dios lo sabe, pero literalmente se perdió, porque la gente que estaba en esas comunidades, comunidades de base y que formaba un núcleo sólido, toda esa gente se fue yendo a distintos lugares según el dinero que recibían y según sus propias condiciones familiares, laborales, etcétera, o sea que todo ese trabajo paciente, esforzado de siembra del Evangelio se acabó por un bulto de dólares, le compraban a la gente y para qué les compraban, pues ya te imaginarás, como ese sector es un sector que cada vez se vuelve más exclusivo en Bogotá, ¿qué hacen? pues compran, 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 demuelen todo eso y hacen una tremenda torre, si tú miras, sé que mis hermanas colombianas saben exactamente de qué sector de Bogotá estoy hablando, si tú miras ese sector cada tantos meses hay un nuevo edificio, un edificio para gente muy rica, o sea que estos que llegaron con el bulto de dólares le compraron a los pobres pagándoles relativamente bien, relativamente bien, aunque con eso no van a vivir por supuesto, lo sacaron de ahí, hicieron unas torres gigantescas que la venden a 20, 30 veces es el precio de lo que ellos invirtieron se vuelven multimillonarios de finca raíz pero ahora volvamos al tema del trabajo con los pobres yo estas comunidades las conozco directamente porque estoy hablando sobre todo de comunidades de dominicas ¿qué pasó con esas mujeres generosas? esas mujeres que trabajaban en esa situación pues se fueron cansando enfermando envejeciendo que es lo normal es lo que nos pasa a todos se fueron cansando enfermando envejeciendo un día tuvieron que volver a los grandes conventos de los que habían salido para irse a la inserción porque en la inserción no le pueden tratar el problema de diálisis a la hermana porque en la inserción no le pueden tratar el problema grave de osteoporosis que tiene la hermana porque la alimentación que tiene allá en su casa pobre no alcanza entonces todas esas hermanas fueron volviendo a las grandes casas madres a las grandes casas provinciales fueron regresando allá ¿para qué? pues para sus tratamientos médicos y porque se volvieron ancianas y tuvieron que volver ahí repito solo Dios sabe que quedó de todo ese esfuerzo pero humanamente hablando lo que habían logrado estas religiosas con su esfuerzo pues quedó disperso o quedó en nada me atrevo a decir vocaciones de ahí ninguna creo que en los años que tengo de vida y de sacerdocio solo he conocido el caso de una una chica que salió de ese tipo de servicio apostólico valiente y coherente porque no tengo la menor queja sobre la valentía la audacia el esfuerzo de las mujeres que estuvieron ahí pero el fruto concreto fue poco y hubo otro problema muy grave y es que como muchas de las que estaban en su edad media es decir jóvenes adultas como muchas de ellas se fueron a estas experiencias de servicio directo a los pobres entonces los colegios en manos de quien quedaron quedaron en manos de hermanas bastante mayores estas hermanas bastante mayores pues siguieron volviéndose más mayores y mucho más mayores no pudieron hicieron lo mejor posible es que esto es lo que me parece dramático que las que se fueron a trabajar en la inserción hicieron lo mejor que pudieron y las que se quedaron en los colegios en las obras clásicas y supuestamente acomodadas hicieron lo mejor que pudieron y que pasó pues que estas hermanas ya muy ancianas no podían sostener el ritmo de una serie de innovaciones pedagógicas educativas que entraron como un tsunami en mi país como han entrado muchos otros sitios eso significa por ejemplo educación bilingüe eso significa gran énfasis en informática eso significa muchos cambios pedagógicos estas hermanas que ya eran bastante mayores cuando empezó el ejercicio de la inserción mucho menos pudieron mantener el paso entonces los colegios de gran parte de las religiosas los colegios de gran parte religiosas en mi país quedaron pedagógicamente hablando muy muy atrás no por mala voluntad de nadie las que se quedaron ahí se quedaron dando la pelea hasta el último día muchas de ellas salieron de ahí con 75 80 ya más años para casas ya de hermanas que estaban jubiladas y que realmente no, no pueden más ¿cuál fue el efecto neto de todo esto? las que se fueron trabajaron en lugares donde finalmente hubo que entregar todo a los bolsillos llenos de dólares de los que hicieron nuevas urbanizaciones en lugares que eran pobres en Colombia y las que se quedaron no pudieron sostener el ritmo de crecimiento pedagógico pues ya te imaginas para dónde va esta historia entonces yo creo que se necesita una gran humildad que es una palabra que vamos a insistir más adelante una tremenda humildad para saber qué es y qué no es porque yo les cuento una cosa no quiero que tengan una opinión equivocada de mí ustedes saben yo tengo defectos y pecados como todos pero les quiero decir y estoy hablando la verdad hace 25 años retrocede 25 años año 1997 hace 25 años este servidor lo mismo que otros empezamos a dar la voz de alarma a esas comunidades porque son hermanas nuestras a decirles mira por ahí no es por ahí no es a mí me queda demasiado grande me sobra todo y me falta y me falta todo para que quepa la palabra profeta pero es que no se necesitaba ser profeta se necesitaba mirar lo que estaba pasando pues muchas de estas comunidades después de que se subieron al bus como decimos en mi país después de que se subieron al bus de que hay que trabajar en la inserción y que hay que meterse allá y era gente buena gente más coherente que yo gente más generosa que yo pero todos nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo era un desastre que estaba sucediendo en cámara lenta bueno ya esas comunidades están en la situación de cero vocaciones ya esas comunidades están en la situación de extinción están enfrentando extinción la extinción no sucederá inmediatamente pero si Dios no cambia sus planes y yo vivo más o menos lo que es un tiempo estándar en mi país a mí me va a tocar ver el final de varias de estas comunidades se acabaron no dieron más y nosotros lo anunciamos o sea más de uno pero sabes lo que sucedió con los que hablábamos de eso que entonces nos miraron como que nosotros éramos los acomodados éramos los burgueses estábamos con el sistema éramos los reaccionarios y muchos de nosotros fuimos simplemente cancelados hoy que se habla de la cultura de la cancelación fuimos simplemente cancelados claro no es un exceso de perspicacia o de sabiduría es ver un poco lo que está sucediendo yo les pido y les repito prefiero equivocarme hablando yo les pido sepan tener hermanos y hermanas queridos consagrados y consagradas sepan tener por favor una gran independencia con todo lo que se pone de moda sepan tener una gran independencia porque las modas van y vienen y así como vino y en buena parte se ha ido no digo que no hubiera cosas interesantes buenas y justas en la teología de la liberación pero así como vino y mayormente se fue y dejó lo que dejó así también hay nuevas tendencias hoy hay nuevas modas hoy por favor la gran riqueza de nuestras fundaciones de nuestras comunidades hay que saber encontrarla hay que saber protegerla por eso perfecte caritatis ya hace casi 60 años vamos para 60 años de perfecte caritatis perfecte caritatis insistía en el volver a la fuente cuidado con las modas es que una de las razones de la aridez vocacional desde mi punto de vista y es la última vez que hago la advertencia prefiero equivocarme hablándome hablando desde mi punto de vista algo que ha destruido demasiado la vida consagrada es esa docilidad frente a las nuevas tendencias a nosotros no se nos debe olvidar que entre el año 85 del siglo pasado y más o menos hasta el año 2000 2005 por lo menos unos 20 años hubo una tremenda tendencia orientalista pero tremenda todo esto que conocemos y que está y que ha hecho un daño terrible en la fe de la gente en términos de nueva era entró en las comunidades religiosas pero con mucha fuerza con mucha fuerza a este respecto siempre cuento una anécdota bueno ojalá fuera una anécdota es más bien una historia triste también yo cuento historias de mi familia mi familia dominicana de una comunidad de dominicas me invitan para algún seminario algo con las novicias algún servicio pues para la gente más joven tuvimos un encuentro bonito había pocas jóvenes en ese momento les estoy hablando de hace casi 30 años había pocas jóvenes pero había algunas bueno en uno de los ratos de descanso me voy al oratorio propio del noviciado una capillita hermosa acogedora como tantas capillas de tantos lugares de vida consagrada en la capillita había una pequeña biblioteca todo era casi casa de muñecas era todo pequeñito pero pero muy bien hecho es que realmente Dios le ha dado unos dones muy especiales yo siempre lo reconozco unos dones muy especiales a la mujer para para ese hacer de los lugares como hogar y yo me metí pues a esa capillita hermosa pequeñita a orar y noté claro como no lo iba a notar la bibliotequita que tenían ahí pues para que las jóvenes pudieran también dirigir un poco su oración que había ahí control mental tus zonas erróneas meditación en posesión de loto orientalismo supongamos que no vamos a discutir supongamos que no vamos a discutir la parte de contenido de doctrina yo hago dos preguntas si eso es lo que vas a encontrar en cualquier librería de qué le sirve a una chica entrar a esa comunidad esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta qué pasó con esas chicas ese noviciado se acabó esas chicas se fueron todas no quedó una sola supongo que siguen haciendo meditación allá en sus apartamentos en sus pisos en sus casas donde estén entonces esta moda esa tendencia orientalista esa tendencia que va en línea de manejar la oración como un tema cerebral como un tema de meditación como un tema de mantra mira eso pues qué fruto ha traído se puede también comentar el tema doctrinal pero no es lo que voy a hacer ahora miremos simplemente el resultado y el resultado es siempre el mismo en lo que yo he visto las personas que entran por ahí no tienen realmente una razón para quedarse en una comunidad en un lugar de consagración que tiene como centro a Cristo y a Cristo crucificado decía el apóstol San Pablo no hay una razón para quedarse y por eso aquí vamos encontrando por dónde va la respuesta la respuesta siempre será Cristo y Cristo crucificado siempre él siempre su sangre siempre su amor siempre su sacrificio eso eso cautiva eso atrae y eso hay que leerlo eso hay que darse cuenta que es así entonces esa fue una moda pero esa moda está siendo muy chido mejor dicho hizo ha disminuido disminuido mucho pero en los años ochentas noventas hasta el dos mil y tanto eso estaba muy muy vivo creo que ahora ha disminuido un poco entonces por favor aprendamos la lección lo mismo toda esta línea si yo sé que hay unas injusticias terribles en nuestros países hay unas injusticias espantosas y lo que decían los obispos desde 1968 en Medellín y repitieron en 1979 en Puebla y todavía tiene eco en 1992 Santo Domingo hablando de nuestro contexto latinoamericano y del Caribe lo que decían los obispos ahí es cierto es un escándalo que en un continente de mayoría católica van incluso al mismo templo y comulgan del mismo Cristo el explotador y el explotado estamos de acuerdo nadie entre nosotros está diciendo nadie entre nosotros está diciendo que eso está bien o que debemos quedarnos indiferentes la pregunta es cuál es la manera de obrar cuál es la manera de obrar entonces en la vida que Dios me ha concedido yo he detectado he visto tres grandes oleadas que han devastado a la vida consagrada el tema de la liberación ha devastado es así o sea las cifras están ahí segundo el orientalismo ha devastado terriblemente terriblemente y tercero que es una ola que está ahora ha crecido menos y por supuesto que de ninguna manera la respaldo tercero todo el tema de género todo el tema de ideología de género y eso ya entró en las comunidades y ya hay gente que tiene la idea de que si nosotros somos un poco más abiertos un poco más tolerantes entonces ¿qué va a quedar de nosotros? ¿qué va a quedar de vida consagrada? si cualquier nuevo movimiento encuentra terreno abonado en nuestros lugares en nuestras casas y sobre todo en nuestros corazones por supuesto detrás de cada una de esas tendencias hay cosas ciertas nadie puede negar que el evangelio tiene que estar abierto para toda persona toda persona con toda orientación sexual el evangelio tiene que estar abierto para toda persona pero de nuevo ¿eso qué significa? ¿eso significa que todo da lo mismo? ¿eso significa que tenemos que admitir todo? hay razón en lo del orientalismo hombre en que hay que buscar una nueva experiencia profunda espiritual mística pues hay razón claro porque hay sed en el corazón entonces si es cierto si se necesita si se necesita que haya esa esa línea mística pero pero ¿cómo? la pregunta de nuevo es ¿cómo? y que hay que hacer algo con las terribles injusticias desigualdades sociales económicas exclusión política marginación sí pero de nuevo ¿cómo? y en ese sentido yo me temo que lo que tengo que decir es que estas oleadas estas tendencias casi en forma de moda llegan encuentran la puerta la puerta abierta arrasan y luego desaparecen tenemos que ser impermeables obstinados recalcitrantes reaccionarios no hay que discernir muchas cosas hay que aprender muchas cosas pero no podemos seguirnos dejando llevar no podemos seguir como dice Efesios capítulo 4 a cualquier viento de doctrina entonces llega el psicologismo el psicologismo no se vivió tanto pero si en algunos lugares de América Latina el psicologismo hizo muchísimo más daño devastó todo el oeste de Estados Unidos es impresionante de nuevo la misma historia el psicologismo pues es la idea de que todo se resuelve con terapia y otra vez si hay un punto de razón ahí efectivamente muchas personas hemos necesitado o podemos llegar a necesitar ayuda psicológica profesional pero entregar toda la comunidad entregar el futuro de la comunidad solamente a lo psicológico pues eso hicieron varias comunidades en California y el resultado otra vez es el mismo devastación cero vocaciones extinción entonces mire cuidado con eso de las modas no podemos ser impermeables pero tenemos que ante todo y en primer lugar valorar lo que tenemos agradecer lo que tenemos y para eso conocer lo que tenemos lo que hemos recibido y dentro de lo que hemos recibido siempre el primer lugar lo tendrá Jesucristo ese es el nuestro nuevo punto de partida ese es nuestro modo de volver a empezar que es de lo que hablaremos en nuestra siguiente reflexión entonces en los desafíos internos llevamos dos la involución apostólica la aridez vocacional luego tenemos otro desafío interno que es la desconfianza mutua hemos aprendido a tratarnos con una especie de cortesía con una especie de sentido práctico en varios países se utiliza el refrán llevar la fiesta en paz hemos aprendido a llevar la fiesta en paz en realidad no te creo mucho lo que tú haces tú tampoco me crees mucho entonces bueno aquí estamos tú en lo tuyo yo en lo mío y llevamos la fiesta en paz lo que a veces no nos damos cuenta es que llevar la fiesta en paz es un modo de supervivencia pero no es un modo de vida y lo que tampoco nos damos cuenta es que las vocaciones que llegan si se dan cuenta y si les duele y si se confunden y si les causa rechazo eso entonces la persona más tradicionalista aprende a convivir con la persona más progresista y creemos que hemos logrado comunión o que hemos logrado comunidad no es cierto llega a la persona nueva con ojos nuevos y fácilmente se da cuenta este no cree en lo que cree este y este no cree en lo que cree el otro listos estos son dos mundos que es algo que estamos viviendo como iglesia quien ame a Cristo entre ustedes y quien ame a la iglesia entre ustedes por favor tenemos que orar muchísimo pero muchísimo porque realmente hay unas rupturas tan profundas en este momento en la iglesia que traen consecuencias a gran escala en el pueblo fiel por ejemplo yo cuantas veces he oído esa historia me voy a confesar con tal padre y me dice mire eso es normal sobre todo lo que tiene que ver con moral sexual eso es una cosa donde no hay unidad de ninguna manera me confieso con tal padre mire y no le ponga cuidado a eso eso es normal es una etapa del desarrollo es un poco tienes que aprender al estilo de Carl Jung tienes que aprender a convivir con tus zonas oscuras otros lo dicen abiertamente tienes que aprender a vivir con tus demonios claro no utilizan la palabra demonio en el sentido teológico pero alguna alusión queda no entonces el uno quiere que seas santo y que ya quiere hacerte un exorcismo y el otro a que vivas con los demonios entonces que hago el uno me quiere exorcizar y el otro me quiere enseñar a convivir con mis demonios que hago esas rupturas en la iglesia pasan facturas muy altas muy altas porque eso precisamente destruye la capacidad de creer al evangelio de san juan no le sobra esta frase que sean uno para que el mundo crea y eso vale también para la comunidad como van a creer en el carisma si no ven que somos uno y ser uno no es simplemente tener cortesía aprender a sobrellevarnos cortesía 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 es lo que hay en las empresas cortesía es lo que la gente aprende a manejar en sus trabajos cortesía llego y ahí está la señora que me cae mal y el tipo que es una rata y el otro que es una porquería y este que si me cae bien y yo aprendo a saludar a todos ese es el ambiente laboral para muchísima pero muchísima gente si al llegar a la iglesia lo que encuentran es más cortesía se cumple la frase de Cristo ¿cómo van a creer? es necesario que sean uno y que sean uno no es que aprendan simplemente a sobrellevarse te imaginas el camino que tenemos por recorrer en eso sobre todo cuando antes hemos hablado de las dificultades que tenemos en todas partes para dialogar y de lo fácil que pasamos de un par de comentarios a un par de insultos o un par de descalificaciones y punto no se nos olvide que en las redes sociales todos hemos sido educados bueno todos los que usamos redes sociales que somos la gran mayoría todos hemos sido educados en dos verbos que son el verbo cancelar y el otro verbo que lo traducen de distintas maneras al español el famoso swipe es decir el deslizar eso que haces tú este video no me gusta swipe el otro el otro esta foto está muy tonta este meme no me hizo reír swipe swipe hacia la izquierda o hacia arriba hacia la izquierda o hacia arriba pues entre el cancel entre el bloqueo entre el bloqueo y el swipe el deslizar nos hemos acostumbrado a que podemos prescindir de la gente tú me caes mal cancelada listo ya está cancelada no existe y hay gente que obra así no pasamos por el riesgo de entrar en el diálogo y eso vale repito también para nuestras comunidades no pasamos por ese riesgo pero la gente que llega se da cuenta de eso se da cuenta de que somos apenas sobrevivientes supervivientes y entonces la imagen que muchas veces presentamos es la imagen de náufragos nadie quiere ser parte de un náufragio nadie quiere agrandar un náufragio si tú estás aferrada a tu leño que encontraste cuando se hundió el barco y el otro está aferrado a una puerta y el otro se aferró a una silla y cada uno está aferrado a alguna cosa eso se llama náufragio y nadie quiere ser parte de un náufragio necesitamos mucha oración mucha humildad necesitamos redescubrir el diálogo ese diálogo del que tanto nos habla el Papa Francisco necesitamos redescubrirlo entonces hay mucha desconfianza hay fragmentación doctrinal es otro tema de desafío interno fragmentación doctrinal de la cual a veces ya no nos damos ni cuenta por lo que hemos dicho de la cortesía la vida comunitaria de cortesía entonces yo me acuerdo por ejemplo en uno de varios conventos que he tenido que vivir decía un fraile con su doctorado en teología decía bueno pues yo no le veo ningún problema al sacerdocio femenino no sé por qué hacen tanto escándalo con eso en la misma mesa pero con total cortesía está otro no pero acuérdate que en ordinacio sacerdotales ya el papa juan pablo segundo dirimió la cuestión y dijo que eso era ya para siempre bueno lo que hace un papa lo deshace otro papa espérate a ver si con este o si no es con este con el otro una conversación así de sobremesa una conversación tranquila no entonces hay una fragmentación doctrinal y por supuesto tú te puedes esperar que con esa fragmentación doctrinal pues el retiro espiritual depende de qué de a quien invites entonces si invitas al que es como dicen en España carca y y es dinosaurio y es retrógrado y es cavernícola pues ya sabes a qué retiro te sometiste para eso lo escogiste ya tú sabes cómo es él o si no te vas donde el otro que sí tiene otras ideas entonces estamos viviendo una etapa donde cada uno busca sus maestros porque tenemos fragmentación doctrinal ¿cómo se podrá reparar eso? pues necesitaremos mucha humildad mucha oración mucho diálogo mucha búsqueda de la verdad bueno el último desafío interno que quiero mencionar tiene que ver con la autoridad la autoridad se ha vuelto puramente administrativa y práctica acuérdate en el colmo pues de de este lenguaje lo que dijo aquella priora irlandesa a mí lo que me toca es ayudar a enterrar ¿por qué nos ha llegado a parecer algo tan normal eso? si nosotros volvemos a las fuentes de la vida consagrada nos damos cuenta que la primera autoridad no era por supuesto civil no era canónica la primera autoridad era la autoridad espiritual y moral la autoridad estoy hablando del tiempo de los padres del desierto la autoridad en tiempos que son siglo tercero siglo cuarto los orígenes mismos de la vida consagrada la autoridad en qué consistía en dónde se apoyaba se apoyaba ante todo en la autoridad espiritual y moral y el punto de partida que ustedes lo pueden ver por ejemplo en los escritos bien conocidos de Juan Casiano esos relatos sobre los padres del desierto la pregunta que había abría toda vocación toda vocación se abría con esta pregunta ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? y muchas veces la pregunta era como la del evangelio ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? la persona que se acerca donde uno de estos venerables abades abades monjes y le pregunta madre ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Abad ahí viene Abad por supuesto Abad ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? la persona la persona que hacía esa pregunta era una persona que abría su corazón pues déjenme decirles que en el tiempo presente estamos exactamente en el otro extremo lo que esperamos del superior es que se meta lo menos posible con mi vida con mis opciones con mi corazón tú métete con lo práctico lo práctico es maneja el presupuesto lo práctico es distribuye las fuerzas mueve bien tus peones ya tú sabrás cómo negociar con cada uno yo les digo una cosa la vida consagrada no creo yo que vuelva a florecer como puede hacerlo y como quiere hacerlo si no recuperamos el sentido original de autoridad y ese sentido original de autoridad es la autoridad de la santidad es la autoridad de la espiritualidad es la autoridad de la admiración necesitamos dentro de todo lo que necesitamos en la iglesia que es muchísimo creo que lo que más necesitamos es la admiración necesitamos gente admirable necesitamos ser admirables ser admirables en Cristo porque gente admirable por su labor social hay mucha gente admirable por su capacidad intelectual hay mucha gente admirable por su destreza administrativa o la que sea hay mucha gente admirable en Cristo gente admirable en Cristo eso es lo que necesitamos cuando empiece cuando empiece a crecer a crecer en cantidad y calidad la gente admirable en Cristo entonces recuperaremos la autoridad y en la autoridad recuperaremos la obediencia y en la autoridad y en la obediencia recuperaremos la eficacia apostólica y la capacidad de vencer las inevitables rugosidades de la vida comunitaria así pasamos al último punto de esta reflexión sobre las oportunidades ¿qué nos está enseñando este tiempo? casi todo lo que he mencionado en las dos reflexiones que llevo casi todo es como triste como preocupante como oscuro como des bueno desilusionante pero este tiempo nos está enseñando cosas y tenemos que aprenderlas tenemos que recibir las lecciones por ejemplo una lección es que nadie tiene la receta perfecta yo les invito a que salgamos de la idea de que yo tengo la receta sobre cómo es la vida religiosa perfecta y el otro tiene ¿no? por eso he repetido tantas veces la palabra humildad amigos amigas este es un tiempo en el que tenemos que armar un rompecabezas pero ninguno de nosotros tiene todas las piezas completas este es un tiempo donde yo necesito las piezas que solo tú tienes yo necesito de tu mirada yo necesito de lo que siente tu corazón seguramente yo también puedo aportarte algo tú no eres perfecto tú no eres perfecta yo tampoco vamos a tratar de armar un rompecabezas pero por favor distingamos muy bien la diferencia entre armar el rompecabezas y negociar desde mi punto de vista el negocio dejémoselo a la política y sobre todo a la política de partido mi hermano que es un católico muy convencido tiene un dicho sobre esto de la negociación en la fe y él dice con la fe no se puede que tú crees en la trinidad tú crees que son tres yo creo que son cinco negociamos cuatro no no se puede negociar esta humildad y este armar el rompecabezas no es negociar no es simplemente ceder para dejar de pelear aunque ese pueda ser remotamente un primer paso es realmente bajar hacia el tronco y la raíz bajar hacia la identidad en Cristo necesito que cada vez aparezca Cristo en ti necesito que Cristo se transparente cada vez más en mí hasta que podamos armar el rompecabezas pero yo parto de la base de que tú ves cosas que yo no veo y tú tienes dones que yo no tengo yo parto de esa base sin esa base no es posible no es posible avanzar entonces para esto necesitamos una gran humildad y necesitamos un gran aprecio del don personal tengo una tía religiosa que ya tiene más de 80 años y ella es de las que me cuenta como en su época había noviciados de 70 y de 80 hermanas 40 de primer año 35 de segunda 75 hermanas en un noviciado es decir es más o menos como este número poco más poco menos de quienes están aquí unos números gigantescos y eso puede producirnos algo de nostalgia y puede producirnos algo de anhelo que volviéramos a esa época no tan rápido no tan rápido porque también había una formación que muchas veces era una formación en serie el don personal casi no importaba y esto lo sé yo pues porque se lo he oído a quienes lo vivieron entonces nosotros tampoco tenemos que llenarnos solamente de gran nostalgia por lo que había y lo que había y lo que había acuérdate que también ese era un tiempo donde por ejemplo para la mujer las pocas oportunidades de surgimiento académico laboral apostólico estaban en la vida religiosa ahora al contrario tenemos muchísimas otras opciones o sea que para bien o para mal las cosas han cambiado mucho bueno entonces volviendo a lo positivo el aprecio del don personal tenemos que redescubrirnos como hermanos sabiendo que en ti hay algo que a mí ni si me hubiera ocurrido que tú estás viendo algo que yo jamás había caído en cuenta a partir de ese ejercicio ese ejercicio cuantos más lo hagamos mejor pero ese ejercicio no se puede forzar no se puede forzar porque apenas intentas forzarlo lo que resulta no es unidad sino negociación y la pura negociación tiene corto vuelo y tiene corta vida este tiempo nos trae oportunidades y he mencionado dos tenemos la maravillosa oportunidad de ser humildes había un tiempo en el que la iglesia quizás con un poco de triunfalismo aparecía por todas partes bueno ese fue ese tiempo hoy somos un poco más parecidos a la segunda carta a los corintios eso que describe san pablo cuando dice estamos derribados pero no derrotados y cuando dice somos los proscritos y cuando dice somos los desconocidos a los que todo el mundo conoce eso que también es palabra de Dios eso estamos llamados a vivirlo ahora distintos autores han hablado de esta misma realidad hace 50 años ya lo decía el jesuita Karl Rahner él decía eso estamos entrando en una especie de invierno y así como en el invierno piensan esos inviernos alemanes así como en el invierno la vida parece que se detuviera y se vuelve pequeñita así también nosotros estamos aprendiendo desde la humildad no estamos en la primera línea no recibimos multitud de aplausos no tenemos ese cheque en blanco de la credibilidad política y de la autoridad moral no lo tenemos ahora nos toca ganarnoslo a base de que pues a base de coherencia de humildad de servicio servicio a base de servicio de humildad de diálogo y después de eso pues más humildad y más oración y más servicio y después de eso más oración y más humildad y más servicio y muchos de nosotros seguramente moriremos sin ver todavía un cambio mayúsculo pero lo importante es que nosotros sigamos a Cristo y sembremos para un tiempo nuevo este fue el tiempo que nos correspondió vivir y vamos a vivirlo con generosidad con sencillez casi digo con don aire con alegría en el tiempo en el que se formó mi tía la que va para los 90 religiosa en el tiempo en el que se formó mi tía pues la fraternidad era una fraternidad muy reducida y en el fondo también era muy práctica había mucho de represión de emociones hasta cierto punto sobre todo se notaba en las religiosas pero no te creas era igual en los seminarios en las comunidades masculinas no había demasiada diferencia la formación era usted las emociones póngalas a raya bueno ahora parece que casi nos vamos al otro extremo como suele suceder y hay gente que toma una cantidad de decisiones simplemente porque no no me siento como para eso no 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 realmente no el resumen es que no y le informo que no que en el fondo es simplemente no quiero nos hemos ido un poco al otro extremo con lo que antes hemos dicho de subjetivismo y de emocionalismo pero bien entendido este tiempo también es muy rico no era solamente los hombres en el tiempo en el que se formó mi tía la gente tenía que esconderse para llorar o si vas a llorar únicamente frente al sagrario que nadie te vea desaparece porque había que ser duros y había que ser persistentes si solamente se alababa la tenacidad nosotros en cambio vivimos en un tiempo que a veces se llama generación de cristal ahora todo el mundo se rompe ahora todo el mundo se ofende nacen y ya nacen ofendidos porque nacían en este hospital habiendo tantos porque en este porque ya ya está ofendido ya pequeñito pero ya bien ofendido si nos vamos a otros extremos pero pero aprender a abrirle espacio a las emociones también en la vida consagrada es muy importante y eso lo estamos descubriendo ahora para muchas personas las emociones solamente eran problema un problema que había que cancelar que había que reprimir que había que meter en cintura controlar las emociones solo para controlarlas sin irnos al otro extremo es muy bello ver como hay muchas más personas hoy en la vida consagrada que descubren la alegría de poder sonreír de poder abrazar de poder llorar que el sagrario puede recibir mis lágrimas no lo dudo pero que si un día lloro y tú estás ahí y me apoyas yo te lo agradezco que yo también necesito que no me sobra sino que me falta también alguien que me entienda que me escuche que me abrace eso lo estamos descubriendo también en este tiempo y aunque pueda haber excesos como lo que decimos de la gente que se ofende de todo descubrir y tratar de integrar nuestra vida emocional es un gran tesoro un tremendo tesoro y es muy del evangelio por algo los evangelios nos muestran las emociones de Cristo se disgustó lloró se conmovió esa es una realidad terminamos hablando de oportunidades terminamos diciendo que este tiempo en el que estamos es un tiempo magnífico para redescubrir la independencia de los servidores del evangelio cuando la iglesia estaba demasiado demasiado en maridaje con el poder usualmente con los poderes de derecha cuando la iglesia estaba demasiado demasiado asociada con el poder mira ahí también había traición al evangelio eso no se nos puede olvidar no se nos puede olvidar que estamos en un continente que ha conocido muchos dictadores muchos y no vamos a decir que todos los dictadores hicieron las cosas bien muchos dictadores y hay muchas fotos demasiados demasiadas fotos de religiosos religiosas sacerdotes y obispos felices de tomarse la foto al lado del poder y era poder de dictadores eso no lo podemos negar entonces si que estamos disminuidos que estamos achicados que estamos enfermos rotos envejecidos lo que tú quieras pero si sabemos leer este tiempo también estamos un poquitín más independientes más libres más libres para ser simplemente de Cristo y del evangelio y eso eso es un tesoro inmenso entonces que oportunidades nos está abriendo este tiempo una maravillosa oportunidad de ser humildes de apreciar los dones de cada uno nos está abriendo una fraternidad más amplia mira por ejemplo esto esto es abrirse una fraternidad más amplia lo que va a suceder en el comedor de aquí a unos minutos esa es una fraternidad más amplia que tú te intereses por otro que también es iglesia que también sigue a Cristo que vive distinto que tú pero tiene tal vez algo que decirte eso es fraternidad más amplia eso no existía mucho o los retiros que tenían en aquel tiempo yo siempre vuelvo al tiempo de mi tía a la que quiero muchísimo y a la que en buena parte le debo ser religioso hoy humanamente hablando en tiempo de mi tía nada de eso nada de eso siempre es así así guardado guardado todo cerrado una fraternidad más amplia bien entendida es algo muy bello y esto de aprender a cultivar la emocionalidad sin excesos y sin bobadas pero cultivar la emocionalidad eso también es muy valioso me encantó una vez que escuché a un obispo allá en mi país estábamos en una reunión algunos religiosos y estaba él y salió un apunte muy gracioso y este hombre suelta una carcajada y decía vivo con tantas situaciones hacía mucho tiempo que no me reía mira necesitamos también eso la risa y la sonrisa y el llanto y el abrazo y la comprensión y la escucha en su medida sí seguramente pero necesitamos tenerlo y necesitamos ser más independientes de los poderes humanos salir en la foto con el poderoso no siempre es una buena cosa y mucha gente tiene una factura contra la iglesia precisamente porque nos han visto demasiado asociados con ciertos poderes en ciertos momentos de la historia de nuestros pueblos bueno hemos terminado nuestra nuestro primer recorrido básico de desafíos y de oportunidades en nuestra siguiente reflexión vamos a hablar un poco sobre sobre volver a Cristo algo en lo que nadie tiene la fórmula completa pero aquí aportamos y entre todos buscamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu y para siempre y por los siglos de los siglos Amén